Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Sí, bueno, yo quiero resaltar ahí, no sé si Ismael pudo colocar la imagen de dos jóvenes que están desaparecidos en la Guayiga, una pareja de esposos, Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jaques Rodríguez. Ojalá y que las autoridades estén con el paradero de ellos lo más pronto posible, son padres de dos niños y la comunidad está muy triste por cómo sucedió esta trágica desaparición. Esperamos que aparezcan pronto, ahí le hacemos un llamado y a todos los que también están conectados a través de YouTube, que puedan ver la fotografía, reconocerlos y comunicarse con cualquiera de nosotros y con las autoridades. Bien, yo quiero, a propósito de que la multinacional Amazon acaba de hacer un anuncio importantísimo que es la apertura de una farmacia digital para la venta de medicamentos de manera digital y a los miembros de su programa Prime en los Estados Unidos, el programa va a tener el nombre, la farmacia digital va a tener el nombre de Amazon Pharmacy. Como los seres humanos tenemos un millón de células de neuronas espejo por cada milímetro de nuestro cerebro que están ubicado en el lóbulo frontal y que dentro de sus múltiples funciones está el aprendizaje por imitación. Es posible que en nuestro país querramos imitar esta forma, este mecanismo de compra de medicamentos de manera particular porque hay muchos medicamentos que no aparecen en las farmacias de muchas de las provincias de nuestro país y quiero hacerlo porque lo he visto necesario ya que la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar y poner en alerta mundial porque nada más y nada menos que 300 niños entre la edad de 1 y 5 años han fallecido por fallas renales en tres países que son Gambia, Uzbekistán e Indonesia. La causa de estas muertes tiene en común denominador el consumo de jarabes para la tos que contienen en su composición dos componentes tóxicos que son el entilenglicol y el dietilenglicol. Hay varios responsables ya en la producción local de Indonesia que es el mayor afectado donde anteriormente a esta noticia y a este acontecimiento se presentaban dos muertes al mes en todo el país por fallas renales en niños menores de 5 años y actualmente se presentaron 200 muertes ese mismo año, lo que llamó mucho la atención de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y de inmediato procedieron a hacer una investigación y lamentablemente arrojó estos resultados y hay varias también farmacéuticas de la India involucrada. También puso en riesgos potenciales otros países de esa región como Filipinas, Senegal y otros también de Camboya, el Timor Oriental y demás. Yo quise hacer esta aclaración porque el dietilenglicol y el etilenglicol así como otros componentes que han sido prohibidos para el uso de esos medicamentos, de la producción de esos medicamentos también son usados a nivel industrial porque son altamente tóxicos, no ellos mismos en sí, sino lo que se descomponen cuando entran en contacto y son degradados en el organismo humano. Por ejemplo, el dietilenglicol es utilizado en la industria como solvente, como barniz, como lubricante y como anticongelante y en la actualidad las precauciones que se tienen para las personas que manipulan estas sustancias sobre todo en las pistas de aterrizaje de los aviones que es donde se aplican porque cuando entran en contacto con la piel son absorbidos inmediatamente por el organismo y pasan a la sangre. Es tan delicado que hasta en los adultos se toman las precauciones necesarias para que sean retirados inmediatamente de la piel cuando entran en contacto con las mismas porque cuando pasan a formar parte del organismo y se degradan, pasan a formar algunas cristales y estos cristales se alojan en los riñones produciendo fallas renales, pero también estas sustancias producen unos ácidos que alteran el equilibrio ácido-base del organismo afectando a organismos como el corazón, los pulmones y el sistema nervioso del cuerpo. ¿Por qué yo, señores, hago esta acotación entre estas dos noticias? Por el control de calidad de los medicamentos de nuestro país. Sabemos que hay fallas en control de alimentos y otros controles de calidad. Había una institución que era, que controlaba el perfil farmacéutico nacional de República Dominicana que incluso en el 2012 se promovió y se publicó un estudio en conjunto con la Organización Mundial de la Salud sobre eso y esta fue disuelta, que fue, si mal no recuerdo, la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional para ser más exacta y esta fue disuelta mediante el decreto 82-21. Sus funciones pasaron a formar parte del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Drogas y Farmacias Céspedes del Ministerio de Salud Pública, que es la que se encarga de regular el control de calidad junto a otras organizaciones, pero esta es la principal, en el control de la producción de medicamentos en la República Dominicana. El otro día, el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, esta semana, el IBI, visitó el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESECAR y sus laboratorios. O sea, que la producción pública de medicamentos está siendo controlada y vigilada por otros organismos, aparte de este, como el IBI, que certificó que la producción estaba cumplida, ¿verdad?, con los controles de calidad. Pero, no sé si esta Dirección General de Drogas y Farmacias Céspedes del Ministerio de Salud Pública está tomando las mismas medidas con las empresas privadas que se encargan de la producción nacional y también muchos medicamentos que se importan al país. Esto es muy importante porque esto, combinado con la necesidad de los dominicanos y la costumbre que tenemos de automedicarnos y de medicar incluso a nuestros hijos, ahorita llamaba el Dr. Mena, hablábamos con él, que llamó para otros fines y le hicimos esa pregunta. Este, hay muchos médicos que usted va e inmediatamente le hacen una receta instruyendo el uso de estos jarabes en niños. Imagínense nosotros mismos que estemos haciéndonos también esas automedicaciones sin conocer los efectos secundarios del abuso de esta sustancia. Hago un llamado no solamente a las autoridades para que controlen y que pongan atención al proceso de producción de nuestras diferentes farmacéuticas, sino también a la población. Señores, hay que hacer conciencia del uso de estos medicamentos, sobre todo para nuestros hijos. No hay la necesidad de estar automedicándose por todo y que lo que funciona para un niño no funciona para otro. Lo que funciona para un paciente no funciona para otro paciente. Entonces, yo hago este llamado porque me parece importante que tomemos medidas y cartas en el asunto. Esperemos que ya las autoridades se encarguen. No he visto todavía pronunciarse los organismos con relación a esta alerta internacional que existe, pero esperemos que en los próximos días se produzca una pronunciación de los organismos competentes. ¡Gracias!